¿Ustedes vieron que yo pedí prestados una mariachi por ustedes? Una es la artista mujer número uno de la música regional mexicana. La otra es la reina del trap en su país natal argentina. En tu vida no vas a conocer ninguna amiguita como yo. Que nos amo mucho, que me gusta lo que yo. Aunque no se conocen en persona sus vidas, se unieron por un mismo amor. Y yo lo veía y esa... ¡Son príncipes! Por eso estas dos grandes artistas ahora se enfrentan cara a cara en una situación. Que ha dado mucho de que hablar en las redes sociales. Ángela Aguilar. Ángela Aguilar. Puede que yo no sea Cristian Odal. Pero dime cómo quieres que te quiera. Pese a haber nacido bajo la sombra de grandes artistas como sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Más su padre Pepe Aguilar, la pequeña Angelita, logró destacar gracias a su dulce voz. Desde muy temprana edad. Empecé con mi papá a cantar sus escenarios a los 7, 8 años. Mientras que Casu, que nació en una familia de escasos recursos, supo que lo suyo era la música desde muy temprana edad. Por lo que motivada por su padre dio sus primeros pasos artísticos en géneros como la cumbia, el rock y el folclore argentino. Quizás si alguna vez alguien de esto piensa que estoy un poco loca. A veces piensa que un día va a llegar y voy a cumplir todos mis sueños, que son muchos. Y vengo de Freely Pinto, de un pueblo. Entonces, de repente vos vas a Europa o vas a Estados Unidos y te das cuenta que la pobreza para ellos está muy lejos de lo que nosotros conocemos. Ese hacer reconocida en la industria por su familia fue en el 2018 que consiguió ganar un gran reconocimiento internacional. Gracias a su álbum titulado Primero Soy Mexicana, el cual fue nominado en los premios Grammy. Presentándose en la ceremonia con la canción La Llorona. Recibiendo una ovación del público y numerosos elogios de varios artistas, entre ellos Vicente Fernández. Ángela Aguilar llora en su concierto por sorpresa de sus fans. Gracias a su persistencia y talento, Kazoo llegó a la fama tras estrenar su canción titulada Loca. Convirtiéndose en la primer mujer en su país en incursionar en la música trap. Sencillo que no solo obtuvo millones de reproducciones, sino que también es conocido como el tema. ¿Qué hizo que los oídos del mundo se fijaran en la música urbana en Argentina? Nada, le dimos, le dimos y después no sé qué pasó. Fue como la subimos a YouTube y chao. Fue literalmente un cambio de vida y meses después apareció Bad Bunny. Y que iba a apuntarse la canción y todo, fuimos como... Amas artistas han enamorado a más de uno en las redes cuando lucen sus espectaculares figuras. Que hasta lo que se sabe no han pasado por manos del quirófano. Y aunque Angelita ha sido tachada de usar relleno en sus caderas, la mexicana se encargó de desmentirlo posando con una licra deportiva en el gimnasio. Me acabo de ver en el espejo y me gustaría pedir perdón públicamente a todas esas personas que me ven y no pueden besar. El que me odia sabe que no hay dos como yo, como yo. Pero el canto no es el único talento que destaca en estas populares artistas. Pues cada una ha dejado ver que el baile también es uno de ellos, deslumbrando a sus fanáticos cada que lo hacen en vivo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Sin embargo, ahora sus caminos se cruzaron gracias a una persona. Cristian Nodal, quien después de casi dos años de relación con la Argentina y una bella nena de casi un año de edad, prendió las redes al informar su ruptura con Casu para a los pocos días iniciar una relación con Ángela, quien en el pasado decía ser gran amiga y admiradora de la Argentina. Yo me vi prestados una mariachi con ustedes. Es por eso que ahora internautas han hecho viral un reciente video de Casu interpretando el tema como la flor de Selena Quintanilla, especulando que con esto Casu envía una fuerte indirecta a su ex demostrando que aún le duele su partida, por lo que fanáticos han aprovechado para enfrentar su interpretación con la de Ángela de este mismo tema, formando un cara a cara para definir quién lo hace mejor. Pero para ti, ¿quién es tu favorita? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!